Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien, estamos haciendo un nuevo video de una modalidad que no había traído al canal, aunque pues me daba ganas de traerla, esta modalidad se llama Skywars, y pues vamos allá. Bueno, consiste que somos, creo que 8 personas, somos 8 personas, y tenemos cada quien su isla, y tenemos que hacer puentes, y diferentes cosas, el punto es que son como juegos del hambre, pero es más corto, y creo que se habla muy rápido. Bueno, el punto, así, tú sobrevives, y el que quede vivo, gana, así de fácil, así de fácil no hay que complicarnos mucho la vida, creo que se entiende, a ver, es así, es así, 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 así. Y vamos a ver hasta dónde llega. No, en serio, 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 en serio ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Comemos esto! ¡Comemos más esto! ¡Vamos a tirar esto! ¡Esto, esto, esto! ¡No hay nada más! ¡Un mini! ¡No, güey! ¡Casi me caigo! ¡Me dio un mini paro! ¡Ay, lol! Vamos a esperar a que... Somos... Somos solamente dos. Él y yo. No hay de más. A ver si lo tiramos. No podemos tirarlo. A ver... No tenemos la oportunidad de tirarlo. A ver... No, él no puede tirar aquí fácil. ¡No, no te caes! ¡Cáite! ¡Cáite, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Cáite, ándale! ¡Cáite! ¡No te vas a caer! ¡Cáite, cáite, 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 cáite! ¡A ver, pues! Es así, 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 así! Así, y bueno, así, y bueno. ¿En serio no te vas a caer? ¿En serio no te vas a caer? Bueno, vamos a esperar a que quiera. Caerse. Y bueno, vamos a... Ayudándolo, hijo de su madre. ¿Tú le haces? ¡Cagón! ¡Gracias! Mmm... Bueno, así, 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 así. Para menos cayendo. Así, así. Así, así. Así, así. ¿Qué me ves? No me veas. Que me veas asco. A ver, así, 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 así. 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 Ándele. Ándele, puto. Creo que si brinco, llego. Ay, ¿por qué hay gente tan nupo en este mundo? A ver. Creo que el sol se va a tirar con eso. Se va a quemar con eso. Que me mostuporio, pueden ver. ¿En serio? No sé si eso... No sé, no entendí bien su táctica. Pero... Ay, ¿por qué hay gente tan nupo? Ok. Vamos a ver si podemos llegar. ¡Es mi hora! 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 ¡Ahí está! Ganamos la primera partida. Oh, perfecto. Vamos a una partida más. Y aquí dejamos el video, ¿no? Bueno. También decía que si te gusta esta modalidad. Si quieres que la sigas subiendo. Deja tu like. Y tu comentario. Y pues, bueno. Te recomiendo que me sigas en Twitter. Pues porque ahí publico. Todo, 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 todo. Me echo un pedo y pongo. ¡Ay, me echo un pedo! Retweeting. No, ¿verdad? No tanto, pues. Pero sí publico muchas cosas, la verdad. Por ejemplo, cuando voy a entrar al servidor, al servidor para grabar, pues ahí le pongo. Este, alguien si quiere apuntar, vamos a grabar Skype Vlog o Hunger Games o cualquier servidor. También cuando voy a entrar a Vixel. O muchas cosas más, ¿no? A ver, uno y empieza. Esta arena no me gusta. Pero LOL, qué bonita. Nos tocó. A ver, esto, esto, esto. Primero esto. Esto, 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 esto. Y además cómo salga. Perfecto. Uf. A ver. Tenemos una espada de piedra. Esto hay que aprovecharlo. Y nada. Aquí no hay nada interesante. Vamos a ir por ese. Creo que podemos ir por ese. Ahí. Esperen, quiero ver algo. Quiero ver algo rápido. 5 y 5. Atacan lo mismo. Atacan lo mismo. A ver, así. Así. Así, así, para que no lo vaya a tirar. Si brinco, no llego. No, no llego. Mire, cagada. Así que, pues. Hay que seguir aquí. A ver. GG. Creo que así se cayó. A ver, vamos aquí a pelear con ese. Pelear con ese. También, adiós. A mí no me juegues. A ver. Vamos a entrar en esa casa. A ver. Aquí, 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 aquí. Lo, en serio, en serio. No, 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 no. No me está tirando, no, no. No me está tirando. Bueno, aquí vamos a dejar un. Este partidita rápida. Es una partida rápida. Simplemente es porque quiero activar el canal. Porque. Como borré todos los videos. Quiero subir muchos. Así que, pues. Bueno, soy LatinCrafting. Me despido si te gustó. Like, favoritos. Comenta. Sígueme en Twitter. Y. Y. Y hasta el próximo video. Chao.